Bueno, vamos, pregunto, pregunto, ¿por qué no nos unimos? ¡Patria socialista! ¡Antiimperialista! ¡Patria socialista! Nosotros nos encontramos hoy aquí en la Plaza Bolívar, una actividad autoconvocada por el Movimiento Popular, distintos movimientos sociales que vienen en una lucha revolucionaria, histórica, desde la corriente histórica social, dando presencia en cada momento donde la arista del fascismo se hace presente también. Ahora se encuentran distintas organizaciones, entre ellos están estudiantes, trabajadores, obreros, amas de casa, tenemos también mujeres, por supuesto, el sector salud, el movimiento poblador, como ya lo dije, está presente, y bueno, estamos en defensa de la revolución. No podemos permitir que la burguesía nacional, lo que ultrajaron a este país durante muchos años, y el imperialismo yanqui, que tiene las manos metidas en esta conspiración antipatriótica, venga a penetrar y adueñarse nuevamente de las riquezas naturales. El llamado es al pueblo, al obrero, al campesino, a la gente de los barrios, para que apoyemos, ¿verdad?, este gobierno, ¿verdad?, y así no permitir evitar que la burguesía y el imperialismo se salgan con la suya. Y estamos refudiando a la gente de la oposición, que se está portando mal, haciendo de maldades al gobierno bolivariano de Venezuela. No queremos más muerte. Saludamos la iniciativa que tiene el movimiento popular, a través de esta iniciativa, de llamarnos a todos a defender nuestra revolución bolivariana. Dentro de lo que es la unidad, la lucha, la batalla y la victoria, el pueblo organizado va a profundizar la revolución bolivariana, a defender la revolución bolivariana. Esta convocatoria se hace específicamente para dar un llamado a la paz, la juventud organizada, el pueblo que está consciente de que la revolución bolivariana tiene más vida que nunca, nos concentramos hoy acá en Barquisimeto para defender nuestra revolución, para darle un mensaje a toda esta juventud fascista que tiene un cronograma que está diseñado y pautado y financiado desde el imperialismo yanque. La embajada de Estados Unidos ha querido tener acciones en Venezuela, pero nosotros no estamos durmiendo en nuestras casas, estamos en la calle movilizados, los movimientos populares, los colectivos socialistas, los colectivos juveniles, estamos en la calle dándole la cara al fascismo. Ellos quieren generar un sistema de desestabilización en la juventud, con la alienación, con todo este sistema, todo este aparato que genera violencia. Nosotros estamos entonces acá defendiendo la paz, defendiendo la alegría, como lo decía Regimiro Gabaldón. Estamos acá organizados con expresiones artísticas, expresiones culturales, expresiones revolucionarias, para que hoy más que nunca el pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar, sepa que estamos en la calle y que daremos la vida por esta revolución. Aquí nos encontramos en la Plaza Bolívar, junto a los movimientos sociales, junto a las comunas, junto al pueblo, junto a los colectivos de mujeres, colectivos de toda la clase obrera, respaldando y rechazando, condenando los hechos vandálicos de un grupito, un minúsculo de los burgueses, de la burguesía parásita, que quiere generar un caos en el país. Y aquí estamos, pues dándole una demostración, junto a todas las organizaciones, porque no podemos permitir que un pequeño grupo nos destroce la patria que tanto hemos luchado, la patria de Bolívar, la patria de Chávez, la patria de Fabricio Ojeda, la patria de Regimiro Gabaldón. Y bueno, hoy aquí, en apoyo a la revolución bolivariana. ¡Y la palmita! ¡Ajá! ¡Todo!